Felicitaciones por el triunfo, un gran partido. ¿El partido soñado para vos puede ser? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias. Sí, a ver, era un partido hermoso, un clásico. En los clásicos siempre es importante ganarlo, así que nada, la verdad que muy contento cómo siguió todo. La primera atajada fue clave para soltarte en este tipo de partidos. Vos venís en un gran nivel desde que te tocó entrar, pero hoy era un partido aparte este clásico. ¿Sentiste eso, que la primera pelota salió y después todo fue bien para vos? No, bueno, por suerte la primera salió, pero bueno, nada, a veces toca que la primera no sale. Así que bueno, si bien es importante que la primera sacarla, también cuando entra hay que ser fuerte de la cabeza para estar como si nada para la próxima. Trato de no tener memoria para tratar de que cada pelota sea la primera. Me preguntaba, Roberto, ¿es un punto de inflexión esto o es un partido y un clásico aparte? ¿Cómo lo tomás vos? Bueno, creo que este es un partido muy importante, son tres puntos que el equipo necesitaba, al margen de que hoy era Belgrano. Era muy importante ganar, porque creo que el equipo venía demostrando que estábamos jugando bien y a lo mejor el resultado no nos acompañaba, así que creo que hoy se pudo acompañar y coronar con el resultado de la victoria, que a veces, bueno, por más que juegue bien, el resultado no nos acompaña. Pero bueno, esto es fútbol, así que nada, creo que es un partido muy importante y bueno, de acá para arriba. Manuel, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Jugaron un gran partido. La verdad que sí, fue un partido tremendo en cuanto al juego y bueno, después cuando por momentos tuvimos que defendernos, ha sido un equipo corto, lo hicimos muy bien y la verdad que fue un partido de esfuerzo tremendo de los chicos. Bueno, hoy hiciste lo más difícil que le tocó con Arquero, dos pelotas y dos pelotas descomunales. No sé cómo hiciste para sacarla de Vegetti todavía. Bueno, no, hoy por suerte me tocó sacarla, así que nada, me voy contento, pero bueno, también en parte del Arco en Cero y de todo el equipo, porque bueno, ellos me ayudan un montón, así que los centrales, todos los jugadores de campo ayudan a que hoy no vayamos con el Arco en Cero. Te tuviste que tirar todo, ¿no?, para llegar a la Vegetti. Sí, sí, llegué con los gustos, así que nada, por suerte salió. ¿Cuánto ayuda ganar este clásico en la confianza y cómo viviste este clásico con toda la gente? Nada, a ver, ayuda un montón. Primero, porque necesitábamos los tres puntos. Segundo, porque los clásicos hay que ganarlos, así que nada, eso por un lado. Y lo disfruté, lo disfruté mucho. En un momento se paró el partido por todo, los fuegos artificiales y todo, pero nada, traté de disfrutarlo y de vivirlo. Como a veces, viste, te dicen todo, que a veces a lo mejor la voraje del fútbol y todo, uno no lo disfruta tanto, pero bueno, era un espectáculo hermoso. Así que nada, esos minutos traté de parar un poco todo y tratar de disfrutarlo, que el partido estaba en pausa. Después, bueno, uno se concentra y a veces se olvida el marco, pero bueno, en ese momento lo disfruté mucho. Manu, ¿cuál fue la virtud para que el Instituto gane hoy? El esfuerzo que hizo el equipo, todos los chicos, la verdad que hoy hizo un esfuerzo tremendo, extraordinario, porque cuando teníamos que defenderlo hicimos muy bien, y eso habla de un equipo muy completo, que jugamos muy bien cuando lo teníamos que hacer, fuimos muy superiores en varios momentos del partido, y cuando no lo fuimos, fuimos un equipo corto y sufrimos bastante poco. ¿Cuál es la clave para que te pateen poco, espaciado, y responder como respondiste? Sí, bueno, la clave es que tengamos todo un buen día. ¿Qué concentración es que...? Sí, sí, yo lo vuelco ahí a la concentración, a tratar de estar metido en el partido, sin que la cabeza se te vaya a otro lado, ni sin jugar ninguna jugada previa, porque a veces eso pasa, así que nada, la concentración de todo en la cancha es importante y fundamental para que cada uno haga lo mejor posible lo que le toca hacer. Gracias, Manu. Gracias. No la contamos.